¡Hola! Buenas noches, chicos. ¿Cómo están hoy? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo están hoy, chicos? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Excelente. Good night. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo estás, Jenny? I feel all right this day. I feel all right. Okay, that's great to hear that. I'm happy to hear that. Great. And you and... And your day? Well, it was a little bit tighter, but we are with all the activity, right? Con toda la actividad y las ganas, ¿verdad? Okay. Vaya, este... Vamos a esperar un ratito más a los otros chicos para que se conecten y luego vamos a empezar con la clase de hoy, chicos. Okay. Okay. Repasaron el spelling. Okay. Hoy llegó a mi trabajo un señor canadiense. No le entendí ni papas. Hablan bien diferente. Y él no me entendió a mí. No te entendió. Le aconsejo que se inscriba en el grupo G19C. Ahí la instructor es canadiense. De Quebec. ¿De qué? Así es que yo tampoco le entendí a mi papá. No, lo que pasa es que como acuérdense que en los estados hablan de diferentes maneras. O sea, las palabras son las mismas, pero la entonación que le dan es diferente. Por ejemplo, en Nueva York es como que más... Y en Canadá es como justo más claro. En cambio, el británico es como que lo digas como se escribe. Es cierto. Yo estuve revisando. Por ejemplo, si decís little, allá dice little. Ajá. Casi se pronuncia como se escribe. Como se escribe. El inglés británico. O anglosajón. Acá decimos... Oye, en Estados Unidos dicen water. Allá dicen water. Something like this, ¿verdad? Ajá. Y así. Pero el canadiense es un poquito más claro que el neoyorquino también. Ajá. Ay, Dios. Y no le entendí al de Canadá. Ay, ya imagínese. Alguien de Estados Unidos. Al neoyorquino. Al neoyorquino. Lo que pasa es que... Ajá. Lo que pasa es que tienes que estar en touch with the language. Tienes que estar escuchándolo para que el oído se te acostumbre. Lo que estoy haciendo ahorita es escuchar más canciones en inglés y ver series sin los subtítulos. Ajá. La verdad es que me han ayudado bastante. Sí, así es. Pero póngale los subtítulos. Escucha y lee abajo lo que están diciendo y ligerito. No, es que yo entiendo. Yo entiendo cuando hablan. O sea, yo... A mí la teacher me está hablando en inglés. Yo entiendo lo que ella está diciendo. El problema es cuando yo tengo que responder. Que hablarlo. Porque no hay yo qué decir. Exacto. Y a veces, muchas veces, es porque nosotros primero pensamos palabra por palabra. Ahora, y como no lo estamos practicando, la mente no lo saca naturalmente. Entonces, por eso sirve la práctica. Para que usted, la mente ya no tenga que estar pensando. Ah, cómo dice esa palabra. Cómo se dice esta otra palabra. Y cómo estructurar esto y cómo lo otro. Entonces, ya sale más naturalmente y más espontáneamente. Por eso es que es de hablarlo todo el tiempo. Yo ahora le dije al señor ese de Canadá porque él es un cliente allá. Entonces, él siempre habla muy bien el español, la verdad. Ajá. Y llegan dos, un canadiense y un australiano. El de Australia el otro día que se puso a hablarme en inglés australiano. Yo dije, este hombre está hablando arameo. Exacto. Canguro, canguro, canguro le dije. Y a este canadiense fue como que, bueno, la verdad es que no, yo no sabía. La verdad es que no sé si estaba hablando inglés o algún tipo de francés combinado con inglés. Fue raro. El australiano. No, el canadiense. Es que los canadienses son más fríos. Exacto. En Canadá también se habla el francés, por cierto. Por eso es que tal vez tiene alguna similitud con el francés. Es que yo sentía que era más francés porque también se conocen como ciertas palabras. Ajá, algunas son similares también. El ale, el que sea, algo así. Entonces, me decía, no, no, mejor hablemos en español, le dije. Y vos conocimos de interrogación y le decía, cri, 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 cri. No, por último dice, no, understand. La computadora, sí, dándole vuelta. Ay, no. Sí. Sí, no. Pero si llega otra persona y habla inglés, o sea, yo les entiendo perfectamente en las películas, en las series, entiendo perfectamente. Es que le patinaba, le patinaba el gángster. El gángster. Uy, dije yo, es que como que combinaba palabras. Ajá, por eso bien. Entre francés e inglés, y entonces yo me olvidaba. Te quedaba fría de la impresión. Porque yo dije, ay Dios, con que apenita voy con el inglés y este señor ya diciéndome que no sé qué en francés. ¿Francés? Hola Jacqueline. Que es que sé, le eres. Hello Jacqueline. Le dice, le dice, le dice el canadiense, usted conocer el francés, sí, le también el pan dulce, le. Un pan de francés. Ay no, sí es tristoso. Sí, pero eso es cuando empezamos. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Carla. Good night, good evening. Good evening everybody. He todavía dejando a casa. On your way, right? Good evening, miss. Ok, good evening, good night. Ya vino Tulio. Tulio, are you present, right? Marvin. Dicen presente a los chicos, a ver quiénes ganan, si los chicos o las chicas, boys or girls. Ok, hello Marvin. Yo había puesto aquí oyente porque con mi laptop ayer tuve problemas y hoy también tenía problemas, pero de repente vi que sí podía activar el voice, entonces voy a poder hablar, digo yo. Ok, sí, porque se te va a escuchar claramente, así que estamos bien. Hello Josué Escobar, how are you today? How was your day? Hello. Hello. Hello, good morning. Good night. How are you? Good night, perdón. Me acaba de levantar. Sorry, sorry. Es que va el turno de noche. Maybe you go at night, right? And then you feel there is any morning. Don't worry. Good night. No, don't worry. That's okay. Okay, we understand that. A veces nosotros lo confundimos y andamos por allá de la mente, entonces reaccionamos así. En español se da también, uno visita a un cliente y le dice buenos días y ya son las dos de la tarde. Exacto. A veces hasta las cuatro de la tarde son ya y uno ahí. Buenos días. Sí, es cierto. Es más, ahora me dijeron, yo, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Otra que me ha pasado es que estoy hablando por teléfono y termino la llamada y le digo yo que le vaya bien. Y después me quedo. Ay, Dios mío. Cien por teléfonos. Ay, no. Son cosas que pasan en el trabajo. Eso no es nada. Uno va de camino y uno le dice que le vaya bien el que se queda ahí. Eso es cierto. Yo creo que a todos nos pasa eso. Que le vaya bien y después dice, si yo me voy. No, a mí que me voy bien. Demasiado, chicos. Y en español, es que en inglés se vale también. Sí, también. Bye, bye. Take care. See you next day. See you later, right? Es para botar un poquito el estrés de todo el día. Así es. Bye. Pero hay que chistar a un hat así. Porque si no... A ellos le llaman dinámica de energizantes. Así es. Para despertar. Sí, wake up, guys. Gracias, José, por despertarnos. Bueno, no, nada. Ya que no estuve ayer y vi que estuvo interesante, estuvo buena la clase. Verdad, estuvo clase. Estuvo la clase. Ay, santo. Ya que me está trabando la lengua. Ya ves que les digo. Estuvo interesante. Se pasan mal, ya vi. Sí, ya vi. Es contagioso. Sí, es contagioso. Hello, Freddy. How are you? Freddy. Hello. How are you, Freddy? Aquí chistando acerca de las cosas que nos pasan en el trabajo. Hello, Rosibel. Hello. Yvonne. Estas chicas. Ay, y les cuento, le está dando review a los chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Good night. How are you today? How was your day? Ahorita creo que voy a colapsar, pero ahí vamos. Ah, pero estás bien. Are you okay? Sí, es que también tengo cosas en la universidad, entonces ahorita estoy como que en dos cosas al mismo tiempo. Oh my goodness. Te entiendo. It's so difficult, I understand you, right? It's so difficult when you are studying at the university, right? A lot of things to do, right? Muchas cosas que hacer, chicos, en la universidad. Pero ni modo, hay que hacer. You have to make your best effort, guys. Okay? Ajá, Jenny, tell us. No, que nos quisiéramos clonar cuando nos toca, sí. Sí, es cierto. Yo estoy acá en capacitación para otro puesto de trabajo. Ajá. Estoy con mi trabajo, estoy con la U. Ya. Terrible. No, ya ni pienso. So stressful. Tu trabajas en inglesa, ¿verdad, Jenny? ¿Perdón? Tu trabajas en inglesa, ¿verdad? Sí. ¿En qué? Ah, ella le cortó la energía al compañero ayer. El que estaba fuera. Ah, ya sabemos. No, no, no. Yo soy la que le iban a gritar cuando mis compañeros meten la pata. Ah, ya vieron. Por dos. Yo soy CAES. Ah, somos compañeras. Lo bueno es que aquí es del sur. Ay, qué competencia. Ah, aquí hay. Aquí hay. Y en los Zulután es deusen, así que igual, ¿verdad? Ay, sí. Estamos mal, estamos mal. Páguenlo, pueden lo recibo. Si tienes, voy a molestar de las otras empresas. Ah, vaya. Dele, dele a Rosibel, yo se apoyo. No, ya no estoy en atención al cliente, gracias a Dios. No, ya sacan el aguinaldo este año. Exacto. No, hombre, sí. ¿Cómo? Diciembre es el mes más importante. Es que los clientes sacan el aguinaldo todos los años, ¿no? De atención al cliente. Jenny, no sé si a ti te lo habrán sacado, pero a mí todos los años me dicen, ¡Su aguinaldo por mí se lo están pagando! No, 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 es el desayuno. A veces me he desayunado y por mí se harta. Uy, tanta vida. Yo voy a decir, supiera que entré a las siete y media, son las nueve. Por estarlo atendiendo, usted no ha desayunado. Ok. Lo bueno es que ahora en adelante les van a poder responder en inglés, ¿verdad? Para que la señora no se ofenda y ustedes se desabongan. Para que no le entiendan. Así es. ¿Qué dijo? Nada, que gracias. Nada, que muy amable y gracias. Y que lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Ok, chicos. Porque I feel that you are getting angry, ¿verdad? You can fight together, ¿verdad? Ok. Bye. Chicos, welcome to this class. And we are going to start with the class right now. But I would like to remember what we were doing yesterday. And remember that I told you that you have to practice spelling, your name and last name. That was one of your homework, ok? Do you remember that? Yes, right. Ok. But first of all, I would like to know if you have practice. So that's what I'm going to test you, ok? No voy a examinar, ok? No, fíjate, guys. I'm just kidding. Vamos a examinar a ver qué es lo que han aprendido y si han estudiado el spelling. Porque sí teníamos como que hay unas trabasitas ahí. Trabasen cuanto el spelling. Ok. Bye. Ok, let's start. I would like to start with the... Ok, Rubén, you are going to be the first one. Spell your name and last name. Sería deletrear mi primer nombre y el apellido, ¿verdad? Yes, of course. Ok, bueno, sería R-U-B-I... No, perdón. R-U-B-I-N... I-N, perdón. Ajá. Y A-Y-A-L-M... L-A, perdón. Ok, remember that la era se pronuncia R. R, ok. R-U-B-I-N... A-Y-A-L-Y... A, perdón. Ajá, estoy tan bien yo. Ok, excellent. Excellent, Rubén. Let's continue with the other ones, ok? Now we're going to choose a girl, ok? Rosibel, tell us, spelling your name. Ok. La guerra entre chicos y chicas, ok. Perdón, es que como dije estoy en varias cosas. Ah, es bueno. Es mi nombre, ¿verdad? Yes, and your last name too, right? R-O-S-A-B-I-N... L. L. Ok, es R-O-S... B-I-B-E-L... Ok, perfect. Ok, next. Marvin, tell us, spelling your name. Ok. And last name. Ok. M-A-R-V-I-N-G-U-I-R-E... E-R-A... Ok, perfect. Ok. Jenny Esmeralda. It's a little bit difficult because it's a little bit long. Your second name, right? But if you are going to spell your last name, it's no problem. Ok? My first name or... And my last name? Both. Your first name and your first last name. Y-E-N-Y... B-E-S-Q-U-E... C... C... Ok. ¿Y cómo se dice la...? A... A, exactly. Ok? It's... V-A-S-Q-U-E-Z, right? Vasquez. Ok, perfect. Vamos a ver... Vamos a ver... Tulio, you are going to be the first... The next one. The next one. I'm sorry. Uh-huh. Es... T-U-L... I-O. I-O. Ok. And your last name? M-O-Y-A. Ok, perfect. Amner, your name? And your last name? Your first name is the last name. Uh-huh. Ok. A-B-N-E-R-M-O-L-I-N-A. Ok, perfect. Noé, welcome to the class. Spell your name and your last name for us. Thank you, teacher. M-O-E-R-A-L-M-A-M-A. Ok. So, it is O-R-E-L-L-A-M-A, right? Orellana. Ok, perfect. Carla, tell us. I know that you are driving, but you have to spell your name and your last name, ok? Ok. My name is K-A-R-L-A. My last name is C-A-S-T-I-L-L-O. Ok, perfect. Excellent. Vamos con Elmer. Spell your name. You have to... Your microphone, please. Tiene que habilitar su micrófono, Elmer. No lo escuchamos. Sorry, sorry, sorry. Ok. First name? Ajá. E-L-M-E-R. Ok. La... Last name? R-E-B-S... No, A-S. A-S. Ok, perfect. Cindy. It's your turn. Cindy? Sería B-I-L-D-Y. Ajá. And your last name? Last name? Sería B-O-C-H-E-B. Z. Ok. Remember that this... La Z suena Z. Como el sonido de la abeja. Z. Ok. Ok. Vamos a ver... ¿De quién es Galaxy? No sabemos. Bueno, no tiene su nombre. Recuerda que tiene que poner su nombre. Omar. ¿Ya pasó usted? No, no. Ok, Omar. It's your turn. Tell us. Spell your name. O-N-A-R. Ajá. And your last name? G-A-L-I-C... A-N-A-R. Ok. Janet, tell us your name and your last spell. Please. Méndez? Yes. Ok. Janet and Méndez. Both of them. Ok. Y-A-M-E-D-E-T. Ok. M-E-M-D-E-C. G-A-L-I-D. Ok. Perfect. Bye. Muy bien, chicos. Veo cuántos estamos conectados. Son unos 18. Vamos a ver. Bueno. Pero por ahorita creo que ya más o menos comprendimos lo que es y dominamos lo que es el spelling. Ok. Pues déjenme decirles que el día de hoy, chicos, vamos a comenzar. Solo déjenme compartir pantalla por aquí. Ah, bueno. Permítanme. Voy a pasar la lista. Se me está olvidando. Pero sí, tenemos que pasar la lista, chicos. Creo que ya es tiempo de pasar la lista. Bye. No acuerdan los alumnos. No acuerdan. Sí, acuerdan. Remember. Remember to me, right? Ok. Ahí estamos día jueves. Los voy a ir llamando y ustedes dicen present. Ok. Abner Adoni Molina Hernández. Presente. Ok. Perfect. Cindy Janet Goches Quintanilla. Cindy Janet Goches Quintanilla. Cindy? Cindy? Are you there? No? No, no? Ah, ok. Ahí está. Elmer Danilo Carranza Arribas. Yeah. Ok. Freddy Saliceo Martínez Lozano. Present. Ok, perfect. Guillermo Isai Delgado Rojas. No. No. Present. Ok, Guillermo. Eh, Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Roxana. No? Ok. Eh, vamos. Jacqueline Ivón Ayala Sánchez. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline Ivón. Y vos? Yes, Sam. Ok. Are you there, guys? Me escuchan bien? Yes. Sí. Ok, bye. Y Jacqueline Janet López? Jacqueline Janet López? No? No? Jacqueline Janet López? No? Ok. José Enrique Rojas Ramírez? No? José Enrique Rojas Ramírez? No? Ok. Eh, Josué Ulises Escobar Sánchez? Prensen, pero es Ulises. Ulises? Ajá. Josué Ulises. Correcto. Ok, perfect. Thank you. Ok. Eh, Carla Hidarí Castillo? Present teacher. Ok, perfect Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández? Lilian? 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 No? Ok. Vamos. Let's continue. Marvin Ernesto Guerra Calderón? Present teacher. Ok, perfect Marvin. Eh, Noé Orellana Escobar? Present teacher. Perfect. Noé. Eh, Omar Zed Galicia López? Present teacher. Perfect. Eh, Rigoberto, Pedro Rigoberto Ramírez Salazar? Present. Present. Ok, perfect. Eh, Rosibel Ventura Peña? Present teacher. Ok, Rosibel. Vamos a ver. Vamos a ver. Present. Ok. Let's continue. Eh, Rubén Steinle Ayala Morales? Rubén? Rubén? Ok, Rubén. Eh, Janet Araceli Méndez Escamilla? Present. Perfect. Eh, Jenny Esmeralda Vásquez? Present teacher. Ok. Tulio Antonio Moya Maravilla? Present, Miss. Present. Ok, perfect. Thank you. Thank you, Tulio. Ok. Bye, chicas. Vamos de regreso. Vamos. Eh, el día de ahora vamos a ver lo que es, eh, possessive adjectives, right? Están comentando el día de ayer. Que ese día íbamos a ver possessive adjectives. Vamos a ver. Pero primero me gustaría, pues, hicimos el spelling, el spelling game, right? Que es spell your name, que es lo que estuvimos haciendo hace rato. And the objective for this class is that at the end of this class, participants will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Ok? Al final de la clase, los participantes serán capaces de identificar y usar los adjetivos possessivos y los nombres possessivos. But first of all, I would like to know if you already know this vocabulary that we are going to use during the class. You see? Yes. Ok. Tell me. If you have any thoughts, any questions about the vocabulary words, you can tell. Ok? For example, boss, colleagues, friends, brother, mother, father, sister, pet, boyfriend, or apple house. Any questions? Yes. Vocabulary of? Of. Ok. The word of is used to say that something belongs to you. La palabra of es usada para decir o construir algo que es tuyo. Por ejemplo, si yo digo, this is my bottle of water, o esta es de tal, tal cosa. Quiere decir que en la traducción del of es de. Ok? De agua, de mi hermana, me, all right, de ella, de él, etc., etc., right? Right. ¿Sí? Ok. Yeah. Vaya, ¿algo otra palabrita, chicos? Pet. 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 Ok. Pet is a numbs of animal. Yes. It's the one that you're going to walk. Ok. Ok. Sácalo para pasear el perro, la mascota. Ok. Another word, guys? Box. Jefe. Boss, ok. Jefe. Esta palabrita es muy común para ustedes, va a ser muy usada por ustedes también. The big boss. The big boss. Ah, the big boss, ok. Yes. The baby boss too, right? Like a movie. The big boss. Yes, of course. But, colleagues? Colegas? Colegas. Exacto. Colegas. Son palabritas que ustedes, pues, van a estar utilizando todo el tiempo en su trabajo. Ok. Boyfriend, you already know what is your boyfriend, your sister, your father, right? Mother, brother, and friend, right? It's just some examples. Apples. Eh, teacher? Ajá. Apples? This is apples, ok? Apples. Apples. Son, bueno, lo agregué para tener un poquito más de vocabulario. Apples son manzanas. Ok, ok. Ajá. Ok. Manzanas. Bye. Ok. Any questions so far? No. No. Bye. Entonces, repitamos. Repeat after me, please. Boss. 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 Colleagues. 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 Friends. Friends. All right. Friends and friends, right? Singular and plural. Ok. Brother. Brother. Ok. Mother. Mother. Father. Father. Sister. Sister. Pet. 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 Boyfriend. 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 Off. 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 Apples. 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 Vaya, y alguno de ustedes se ha preguntado ¿Por qué está esta S con esta apóstrofe? Exacto Entonces, esta S y esta apóstrofe Es la representación de la palabra OF ¿Qué quiere decir? Que usted puede utilizar OF O puede utilizar la S con la apóstrofe ¿Ok? Y de eso se va a tratar la clase de hoy Ok Pero primero que todo, chicos Yo quiero hacer como una review Cerca del que hemos estado viendo también ¿Verdad? Necesitamos ver si usted ya más o menos maneja Acuérdense que tengo un poquito de problemita En cuanto a las preguntas la vez pasada Entonces quiero estar segura de que usted Pues ya me entendió todo ¿Ok? Vale Entonces, estábamos hablando de lo positivo y negativo Affirmative and negative statements ¿Y qué son afirmative and negative statements? Oraciones negativas y oraciones positivas Exacto Oraciones positivas y oraciones negativas Ok Y tenemos los plurales Y tenemos también la forma singular Que ahora decíamos Esto es la forma plural La vez pasada estábamos viendo los singulares Que son esto Y ahora tenemos el ejemplo de los plurales Que son we, you and there Ok Por ejemplo We are friends Ok You are friends En este caso como lo estamos ocupando Como plurales Estamos diciendo que ustedes son Nosotros somos amigos Amigos Ustedes son amigos Ok Con we nosotros somos amigos Ustedes son amigos Si usted lo está utilizando en forma plural Acuérdese Porque también you se puede utilizar con forma singular Que significa tú eres mi amigo Ok They are friends Ellos son amigos Exacto Y lo podemos combinar también con esta palabrita que es here ¿Qué significa here? Here significa aquí, ¿verdad? Y también utilizamos la contracción del verbo are Que es el apóstrofe más la r más la e Y se pronuncia We are here You're here You're here They are Here Ok Vaya Y tenemos la forma negativa que es Ajá We are not friends We are not friends You are not Our hair No, perdón You are not friends They are not friends They are not friends Ok Y podemos ocupar la forma que no es contractada Y la forma que sí la estamos contractando Con el apóstrofe Si se fijan acá, miren Aquí estamos contractando la palabra not Y se pronuncia We aren't here You aren't here They aren't here Ok ¿Sí? ¿It's clear? Ok Ok First Teacher En el caso de las formas contractadas Podemos contractar por separado jamás juntos Por ejemplo We are not We aren't Por ejemplo, si lo vemos en Este, la otra forma contractada We are We are Sería We are We are Sería, ¿verdad? Esta ¿Sí? Ok We are We are not here Sería en este caso Eso fuera negativo Pero podemos Solo se puede contractar por separado ¿Verdad? Se pueden utilizar Sí Más no puede utilizar esto Con esto junto Correcto O usa este O usa este Correcto Gracias Gracias Ok Perfect Any questions? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No Ok Vale Y seguimos Let's continue Tenemos la forma de las preguntas ¿Qué decíamos? ¿Qué pasaba cuando utilizábamos O O íbamos a convertir una forma afirmativa A una pregunta Utilizando el verbo to be ¿Qué pasaba con el sujeto y el verbo principal? Ajá Cambiaban de posición Ok Ajá They change the position, right? ¿De quién es? El sujeto se pone primero Ah, perdón Ajá No, continúen Sí, está bien Jenny Jenny Yo tengo una pregunta Dígame Este ¿Qué pasó, Elmer? Cuando Cuando, por ejemplo Este va Se convierte en pregunta La letra inicial mayúscula de R O sea Se empieza con Con inicial mayúscula Así es O sea, ese R Ya no va con minúscula Como va la otra Así es ¿Qué pasaría si yo de pronto La escribo en minúscula? ¿Siempre es pregunta O hay algún problema con ello? Sí Siempre es pregunta Pero está el error del spelling, right? Que sería el error gramatical Usted ha puesto una minúscula Cuando tendría que ser mayúscula Pero siempre es una pregunta ¿Ya? Ok 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 Bueno, entonces Nosotros cambiamos ¿Qué decíamos, Jenny? El sujeto Y el verbo Ajá Cambiamos la posición del sujeto Con el verbo principal El sujeto pasa Al segundo plano Y el verbo principal Pasa al del principio ¿Ok? Y agregamos ¿Qué, Jenny? El signo de interrogación El signo de interrogación Muy bien Vaya Y la respuesta corta ¿Cómo son, chicos? A ver ¿Qué me dice? Por ejemplo Aquí tenemos Are we friends? ¿Nosotros somos amigos? Yes Yes ¿Y la pregunta? ¿La respuesta larga? Perdón Yes, we are Yes, we are Yes, we are Friends In this case, right? Ok ¿La siguiente? Are you here? Are you here, guys? Yes Ok Yes, I'm here Yes, I'm here Yes, I'm here Yes, I'm here Ok ¿Entonces Is clear this part, guys? ¿Está claro esta parte, chicos? Clear Clear Are you sure? Yes Si les hago un quiz Un podcast Están listos Are you ready? No leen Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vaya, entonces No, I'm just scared Ok El examen lo tenemos el día viernes Este, muy bien Vaya, demos algunos ejemplos Que no sean estos Pero que usted Pues lo haga en su mente Y lo pueda decir Ok Volunteers Volunteers Algunas acá de las que habíamos hecho ayer Que, bueno Que nos iban a preguntar Por si acaso ¿Verdad que usted preguntó? Ok Por ejemplo Como que le preguntara a uno de mis compañeros Are you a mechanic? Are you a mechanic? Ajá Y la respuesta corta O short answer Sería Yes I am Y la respuesta larga sería Yes I am a mechanic Yes I am a mechanic Ok, perfect ¿Un otro voluntario? ¿O lo que he elegido, chicos? Yo Ok, perfect Go ahead You are tall Ajá Yes La respuesta corta La respuesta larga sería Yes I am tall Ok But Janet You have to change the position of the subject And the main bear Por ejemplo Si tú me estás diciendo You are tall Tú eres alta, ¿verdad? No Yo quería decir atleta Ah, you're a atleta, ¿verdad? Ajá Ok Entonces la pregunta sería Are you an atleta? Ah ¿Eres un atleta? Are you an atleta? ¿Y por qué am, Janet? Mmm 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 You are An atleta, ¿verdad? En la respuesta, ¿verdad? Ajá Porque yo le puse You are Atleta Yes La respuesta Em Because How Ajá Because The next word Start with a Bowel song Empieza con una Vocal Vocal O un sonido Vocal Y no pueden haber dos vocales juntas You are an atleta, ¿verdad? An atleta Sí Ajá Acuérdense del artículo indefinido, ¿ok? A or An Para decir Uno Una ¿Ok? Ok Ok Remember Cuando la preciente pregunta Empieza con una vocal O un sonido vocálico Usted va a utilizar el artículo An Pero si empieza con una consonante Usted va a ocupar el artículo A ¿Ok? A ¿Sí? Ok Perfect Teacher, ¿hay una pregunta? Ajá, ¿tienes una pregunta? Cuando se hace referencia al A y al A ¿Se puede usar cuando se pregunta, por ejemplo, you are a model? ¿Sí? Sí Sí, yeah, of course Are you a model? Pero en este caso, usted Si tú dices You are a model Usted está diciendo una oración afirmativa No una pregunta No Para hacer la pregunta Usted debe cambiar el verbo Are Al principio Y el pronombre Al Después del verbo Are you a model? Yes Are you a model? Y cerrarlo con una question mark Con un signo de interrogación ¿Ok? Ok ¿It's clear? Yes, you are No, you are not It depends Oh Yes, I am Oh Yes, I am Oh, no, I am not Ok O la respuesta larga Que es Yes, I am a model Ok ¿It's clear, guys? Any questions so far? Another question No, I am not De hecho, tengo una consulta Ajá, dígame Cuando son en plural No lleva el a ni el amber Como, digamos, en español Ellos son unos Pero ahí no lleva el a Exacto Cuando nosotros utilizamos el plural Nosotros no vamos a ocupar los artículos a or an ¿Por qué? Porque significa uno, uno Estamos diciendo más de una persona Entonces significa que no están Para ese tipo de oraciones Lo único que sí vamos a identificar Que el nombre tiene una S Tiene una S en muchos casos Y en algo otro Pues tiene S Depende ¿Ok? ¿Sí? Sí Ok ¿Any questions? ¿Otra pregunta, chicos? No? It's okay Ok It's okay Ok Let's continue Vale Aquí tenemos también la review Acerca de los titles ¿Ok? ¿Do you remember the titles? ¿Qué eran los titles? What does title means, guys? ¿Qué significa la palabra title? Títulos Títulos de personas Ok Vaya Como con los chicos no tenemos ningún problema Este, pues solo Use lo de las chicas Aquí está bien explicado Cuando vamos a utilizar Miss Cuando vamos a utilizar Miss Y cuando vamos a utilizar Miss ¿Ok? Cuando vamos a utilizar Miss With young girls O men Jóvenes y no están casadas Women Women Ok Bye Y vamos a utilizar Miss With adult women ¿Ok? Con jóvenes Y que no Y que no sepamos si están casadas Exacto Y Miss Lo vamos a ocupar con qué, chicas? Y chicas Con mujeres Mayores y casadas Ah, y divorciadas también Mayores, casadas, divorciadas O viudas, ¿verdad? O viudas ¿Ok? ¿Esto es claro? ¿No se confunde con esto? ¿No se confunde con esto? Ok, claro Madame no aparece ahí ¿A dónde? En el ejemplo no aparece Madame dice Madame Ah, Madame Ok Ya se fue, ya se fue Ya se fue No, no lo voy a poner Porque si no me van a decir Madame Siempre Ya no me gustó I'm just kidding, guys Ya no me gustó No, me ríe demasiado Chicos Ustedes I know Pero, ok Entonces vamos a entrar con el tema El día de ahora Que son Possessive Adjectives And Nouns Ok And what are Possessive Adjectives? The possessive Adjectives Are the ones That Indicate Possessions They are pronounced That indicate Possession Ok ¿Qué quiere decir? Que algo te pertenece Algo es tuyo They They belongs to you Right Something belongs to you Puede ser Que tú digas This is my cell phone Right This is my bottle of water Ok This is my camera Right Or This is my notebook Ok This is my notebook ¿De quién es esta libreta O este cuaderno? It's mine Ok Es mío Entonces Para eso nos sirven Los possessive Adjectives They They know Possession Ok For example We have here A table In which It's explaining The meaning Of each of them Ok Here we have Here we have The subject pronouns Ok Solamente para hacer Un recordatorio Acerca de los Subject pronouns Ok Subject pronouns I Yo You Tú He Él She Ella It Esto Esa Eso Esta Ok We Nosotros Nosotras You Ustedes They Ellos Ellas Ok Aquí está bien explicado If you want You can take notes In order You remember What we are doing In the class Ok Y en la parte De acá Chicos Tenemos Lo que son Los possessive Adjectives Que corresponden A cada Subject Pronouns Ok Por ejemplo For example I My Me Mis This This is the meaning In Spanish Ok You Your Tú Tus Ok Si usted quiere Hablar en singular O si usted va a hablar En plural Ok He Él Y para él Es His Ok Su Sus En masculino Ok She Ella Is Her Ok Her Su Sus Femenino It Esto Esta Eso Esa Y su Possessive Adjective Es It Ok It Su Sus Neutro ¿Por qué neutro? Porque se puede utilizar Para femenino Y Masculino Ok For female Or Male Ok We Nosotros Nosotras Y el Possessive Adjective Para Nosotros Es Our Ok Our ¿Qué significa Nuestro Nuestra Nuestros O Nuestras And you ¿Qué significa Ustedes El Possessive Adjective Para You Que significa Ustedes Es Your Siempre Mismo Your Pero It Depends On The Context That You Are Talking About Ok Depende Del Contexto Que Usted Este Hablando Si es En Plural O Es En Singular Ok ¿Qué significa Su Sus De Ustedes Ok Y tenemos Finally Pronounced They ¿Qué significa Ellos Ellas Y Supposive Objective Is Their Ok Their ¿Qué significa Sus Sus De Ellos De Ellas Ok Any Questions So Far ¿Alguna Pregunta Chicos? Yo tengo Una Pregunta Teacher Dígame Tulio No sé Si viene Con el Tema ¿Verdad? Pero Yo sí Quisiera Decir Que Por lo Menos En Lo Personal Yo Al Ver Algo Escrito En Inglés Logro Identificar Que Es Más O Menos Si Tengo La Idea Y Siento Que Todo Esto Nos Nos Refuerza Nos Ayuda A Conocer Más A Identificar Si es Una Pregunta A Conocer Más De la Parte De la Gramática Y Todo Pero La Parte De la Pronunciación O sea Es Como Bien Complicada Y En Lo Personal Yo Siento Que Es Como El Reto Más Grande De Saber Cómo Se Va Pronunciar Una Palabra O Eso No Si Me Estoy Saliendo Del Tema Pero No Si Hay Algunos ejercicios O Si Usted Más Adelante Nos Van A A Identificar Cómo Pronunciar Las Palabras Porque De pronto Uno Dice Lo Que Se Imagina Que Puede Decir ¿Verdad? Si Por eso Los Chistes De Computation Donde Grab Derecho De Liquidation Y Todo Lo Que Termine En Hecho No Porque De pronto No Sabemos Cómo Se Pronuncia Una Palabra Y No Sé Si En Algún Momento O Hay Algo Que Ejercicio O Leer O Hay Algún Material Que Nos Puede Ayudar A Nosotros A Pronunciar Mejor Las Palabras O A Saber Cómo Se Lee Y Cómo Se Dice Una Palabra Escrita En Inglés Si Así Es Tulio Bueno Primero Que Todo Lo Que Nos Va A 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 También Nos Sirve Tulio Ver Películas En Inglés Oír Canciones En Inglés Y Tener La Letra Ahí Para Estar Viendo Más O Menos Cómo Es Que Se Pronuncia Cada Una De Ellas Y Mediante El Tiempo Va Pasando Usted Va Adquiriendo Todo Ese Conocimiento Y Cuando Usted Quiere Suficiente Vocabulario Suficiente Conocimiento Cerca De La Pronunciación Pues Usted Automáticamente Yo siempre He dado Un consejo A todos Mis Alumnos Esa Presencial Verdad Porque Yo Trabajaba En Escuelas Que Cuando Usted Vea Una Palabra Y La Teacher La Pronuncia Usted A la Par En Paréntesis Usted Me Le ponga Tal Y Cual Usted Lo Escucha Ok Para Que Usted Tenga Un Recordatorio Porque Tal vez Aquí Yo Estoy Diciendo Pues Lo Escucho Una Vez Pero A la Hora Así Con Lapisito Rapidito Como Lo Escucha Así Póngale Si Y Luego Usted Va a Recordar Cómo Se Escucha Tal Y La Palabra Y Así Mediante Usted Va Adquiriendo Más Vocabulario Pues Usted Va A Lograr Hacer El Propósito Verdad Que Es Lograr Una Buena Pronunciación Y De Chicos Nada Más Agregar A Lo Que Hacía El Compañero Ajá De Que También Hay Ciertas Reglas Gramaticales Para La Pronunciación Oh Hay Sí Hay Símbolos Sí Hay Símbolos También Que Usted Puede Pues Seguir Si Gustan La Siguiente Clase Como Reposo Podemos Incluir Los Símbolos De Algunas Palabras Para Que Usted Pueda Saber Cómo Se Pronuncian ¿Verdad? Pero Para Mí Es Un Foco Más Fácil El Que Usted Lo Escriba Tal Y Como Lo Escucha Por Ejemplo Teacher A veces Cuando Alguien Va A Decir Gracias De Pronto Alguien Dice Thank You O Alguien Dice Thank You Y A veces Ya ha Pasado Que He Dicho Thank You Y Ha Dicho Eso No Así Es Thank You Y De Pronto Digo Thank You Y Ha Dicho No No Es Thank You O Decir Mejor Ten O Cosas Así Entonces Saber Cuál Es La Pronunciación La La Pronunciación Y A veces Me Dicen No Es Inglés Callejero Y No Aprendas Inglés Callejero Porque No Te Y Como Les Digo Son Símbolos Que Si Gustan Podemos Pues Abordar La Siguiente Clase Y Para Que Podemos Ver Cómo Se Pronuncia Por ejemplo La TH Cómo Se Pronuncia Pues La S Cómo Se Pronuncia La Palabras Consonantes O Sílabas Verdad Ya Más Unidas Porque Por Ahorita Solo Hemos Visto Letra Por Letra Pero No Hemos Visto Conson Las Sílabas Perdón Ya Unidas Que Digamos Son Dos Letras Por Ejemplo Aquí La H Es Muda Y No Se Pronuncia Er Se Pronuncia Her Se Pronuncia Con Otro Tipo De Letra Con La J Digamos Her O Con Otra Cosa Por Ejemplo Aquí His También Entonces Ya Es Como Algo Más Estructurado Como Les Digo Hay Símbolos También Y Nos Va A Servir También El Consejo Que Les He Dado Y También Escuchar Canciones De hecho Traía Un Video Acá Para Que Nosotros Podíamos Hacer La Práctica De Todo Lo Que Hemos Venido Haciendo En Estas Clases Anteriores Y Bueno Demasi Tarde Se Lo Voy A Pasar Para Que Ustedes Puedan Practicar También Pero Eso va Hacer En El Grupo de Whatsapp Ok Si Algo Otra Preguntita Chicos Acerca De Los Positions Objectives And Their Meanings Y Su Significado Is Clear Para Hacerlas Plural Solamente Se Le Agrega La S Vaya Si Son Plurales Va A Depender Del Contexto Que Usted Está Hablando Por Ejemplo Si Yo Te Digo This Is His Apple ¿Qué Estoy Diciendo? Esta Es Su Manzana Pero Estoy Diciendo Solamente Apple Ok El Nombre Es En Singular Entonces Eso Me Dice Que Es Su Pero Si Yo Te Digo These Are His Apples With S Right ¿Qué Estoy Diciendo? Entonces Apples With S Y Are Me Están Diciendo Que Es Plural Entonces Sería El Significado Sus Ok Si Question Todo bien Calla Editor O sea De que Los Adjetivos Positivos Se Convierten En Plurales O Singulares Dependiendo Del Contexto Dependiendo Dependiendo Del Contexto Si El Contexto Es Plural Pues Puede ser Plural Si El Contexto Singular Puede ser Singular Any Question Guys Another Question No It's Clear Prácticamente Dependiendo A Cuantas Personas Se Dirija Exacto O Cuantas Cosas Estás Expresando En este Caso Serían Las Manzanas Digamos Que Estas Manzanas Son De El Esta Manzana Es De El Entonces Se Convierte En Singular O Se Convierte En Plural Dependiendo Si Estás Hablando En Plural O Si Estás Hablando En Singular Ok Any Other Question Guys No Are You Sure Seguros Yes No I'm Sure Ok Si Estoy Seguro Yes I'm Sure Ok I'm Sure Entonces Aquí Tenemos Miren Más Ejemplos Aquí Tenemos Los Personal Pronouns That We Were Talking About And Here We Have The Subject Pronouns Una Oración Con Subject Pronouns Que En Este Caso Son Los Personal Pronouns También Please Decimos I Play Basketball Pero Cuando Estamos Hablando De Subject Adjectives Hablamos De This Is My Sister Que Estoy Diciendo Acá What Is The Meaning Of This Sentence Esta Es Mi Hermana O Ella Es Mi Hermana Muy Bien Your Wash Your Hand Ok Wash Your Hand This Is His Car Este Es Su Carro Su Carro De Quién Femenino Masculino De Él Y Porque Sabemos Que Es Singular Chicos Porque Es Un Carro Y También Acá Miren Si Fuera Plural Estuviera Un Are Aquí Ok Are Y Aquí Estuviera Un This Que Sería T H E S E Que Es El Plural Para Refrenos Esto Estas Right Ok Vale Entonces Seguimos The Pencil Is Her Pencil Ajá Cuando Decimos Who's This Pencil Is Preguntan En la Clase De ¿Quién Es Este Lapicero O Este Lápiz Right El Lapicero Es De Ella Este Lapicero Es El Lapicero De Ella Valga La Redundancia Ok Ahora Bien Vamos Con El Pronombre It Que Supposedive Objective Es Its Ok Its Tith Are Very Sharp Ajá Sus Dientes Son Muy Afilados Sus Dientes Son Muy Afilados Animal Exacto Y Que Lo Que Me Dice Que No Estamos Hablando De Personas Si Nosotros También Tenemos Dientes Ajá El It Es Para Animales O Cosas Exacto Muy Bien Excelente Jenny Now We Are Going To Continue With We Its Possessive Objective Is Our We Began Our Work At NUM Empezamos El Trabajo En Después De En La Tarde Empezamos Nuestro Trabajo Al Mediodía Al Mediodía Remember That NUM Es Mediodía Ok We Began Our Work At NUM Ok Next Is That Your Wallet Es Esa Tu Billetera Esa Esa Billetera Yes Or Not Estas Son Preguntas Cortas Aquí Podemos Poner En Práctica Lo Que Hemos Estado Practicando Hace Un Momento También Yes Is My Wallet It Is Or No It Is Right Si Is Si Es O No Es Right Ok O Is Your Wallet O Is Not Your Wallet Ok Bye Vamos Con la Última El Pronombre O Subject Pronom There With The Positive Object There Ok Their House Near The City Nuestra Casa Está Cerca De La Ciudad Su Casa Su Casa Está Cerca De La Ciudad De Quienes De Ellos Ok This Is For Their Ok These Are Some Exams Ok Bye Ahora Is Clear This Part Guys Si Quiere De Algunos Ejemplos O Tal Vez O Tal Vez Este Que Nosotros Tal Vez Ok A Eso Vamos Ok A Eso Vamos Bye Entonces Yo lo Que Quiero Que Usted Me Escriba Cinco Oraciones Utilizando The Positive Object With Object That You Have At Your Home Usted Me Tiene Que Hacer Cinco Oraciones Utilizando Los Adjetivos Posesivos Utilizando Objetos Que Usted Tiene En Su Casa Ok So I'm Going To Give You Ten Minutes And I'm Going To Check Ok Yes Ok Go Ahead Torrey Trataba De Escribirlo Todo Y Lo Mandé Si gusta Bueno Aunque Les va a costar Un poquito Más De Tiempo Si gusta Me lo van Escribiendo En Chat Aunque Va a Quedar Separado Mejor No Mejor Escribámoslo En Cuaderno Y Luego Pues Solamente Pasamos Un Ejemplo Al Chat Ok Tiempo Tiempo Gracias. 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 Es correcto. This is my wife. Yes, it's correct. Ok. Se escucha como bien, en español bien pesado. No, porque ella es mi esposa. No. Ya, ok. Ya si dijera otra palabra, si ella, por ejemplo, mistress, pero no diciendo. Gracias. 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 Let me know when you finish, guys, ok? It is ready. Ok, perfect. ? Ok, my sister lives in USA Ok, perfect Elmer, they work near the house Elmer, su trabajo, ok, su trabajo Trabajo está cerca de casa, o sea, trabaja cerquita So, their work is near their work Ok, ahí tiene que utilizar dos veces el positive adjective Por ejemplo, su trabajo está, is, cerca de, o de la casa sería Their house Ok, their house De su casa De su casa Ajá, porque es de ellos Entonces tenemos que poner their Ok Give your notebooks Ok, guarda tus cuadernos Perfect, ok Her name is Roxana Ay, come on guys Excellent This is my garden Este es mi jardín This is my garden Ok, perfect Excelente Muy bien empleado This is my dog Pillito This is my wife This is my phone Ok, perfect Excellent Excellent, Rubén Take your shoes Ok Ok Wash your feet Ah La dos pies Ok Her dog is small Ok, perfect This is his cell phone Excellent, guys This is my computer We begin Eat our food Our house Near to the university This is my telephone Our pet Is Chihuahua Chihuahua O Chihuahua It's my car Ok It is my car Aquí no me está empleando Omar El Possessive adjective Ok It's Te falta la S aquí Y quita el is Ok También It Ah bueno Sí, sí Aquí está My Perfect Chihuahua Chihuahua Este Sería para pronunciarlo De la forma posesiva Mio My Y mine My La diferencia My My Es como Object Pronouns Right Es mío Es como Decir Es de ella Pero eso Lo vamos a ver Un poquito más adelante Porque hay una diferencia Entre eso Quizá le voy a mandar Una tablita Donde esté Todas las diferencias De todos los Object Pronouns Subject Pronouns Y personal Pronoun O Que ver Object Pronouns This is His Bike Ajá This is My Pencil He is My He is My Computer Él es Mi Computera No Aquí tendría que ser It's My Computer Ok It's My Computer Ok Perfect This is My Notebook Ok Perfect That's My That is My Phone Ok My TV Ok Sí Solamente Esa Vamos a Corregir Janet Our Classroom Ok Perfect Nuestro Salón De Clase Muy Bien Excellent Ok Perfect Guys Vaya Vamos Ahora Vamos a Practicar Pantalla Porque Vamos a Seguir Practicando Vaya Vamos a Ver Yo les voy a Presentar Algunos objetos Y ustedes Pues van a Hacer la Oración O van a Tratar De Hacer La Oración Ok Háganme La oración Con ese Celular Solamente Así Y si yo digo Que es Mío Ajá Que tú me Dices Que es Mío It's Your Cell Phone Is Her That's Your Cell Y si yo Digo Que este Teléfono Es De Cindy Cómo Va a Ser La oración It's Her Cell Phone It's Her Cell Muy Bien Y si yo Digo Que este Teléfono Es de Josué Is His Cell Y si yo Digo Que este Teléfono Nos Pertenece A Nosotros It's Our Cell Phone It's Our Cell Ok It's Our Y si yo Le digo Que este Teléfono Es De Elmer Tulio Y Marvin It's Their Cell Their Cell Cell Muy Bien Excelente Y si yo Le Digo What Color Is This Cell Phone This Cell Is Color Black What Is It's Color It's Black It's Black Ok Es El Color Negro Muy Bien Ok Let's Continue Yo digo ¿Qué es esto? What's This? The Notebook This is a Notebook Ok Which is the Color of this Notebook? Yellow Its Color Is Yellow 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 Su Color Suyo Del Cuaderno ¿Verdad? Porque Estamos Hablando De Una Cosa Es Amarillo Muy Bien It's Yellow Its Color Is Yellow Yellow Ok ¿Qué más? What else? Parecido Lo Vamos a Ticar Esta Cámara What's This? Camera This is A Camera Ok And Which Color Is This? It's Black It's Black It's Color Black It's Color Is Black It's Black Ok Perfect And What's This Guys Paper No Paper Liquid Paper Ok Liquid Paper Ok And Which Color Is This This Is White It's Color White It's Color Is White And Green Green And Black Black Ok Perfect Ya ven Que con cualquier Cosita Podemos Practicar Es Bueno Sí 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 Claro And What's This Side Voy a poner Algo More Is This Is Your Computer This Is A Laptop Or A Computer Right And What Is This Ah Ok De Quien Is This Who Is This Quien Is It's Or Is Yours It's Your It's Your Laptop It's Your Laptop Ok It's Your Laptop Ok Perfect Muy Bien Veo que se han Comprendido Mucho Y Esto Water 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 Ok And Who's This Yours Ok That Water Water Is Yours Yours Ok Porque tú me estás hablando directamente a mí Pero si tú le preguntas a Elmer de quién es esa botella Él me va a decir It's Her Que es de ella Es de ella Cuando estamos con tres personas Ya no es directamente la pregunta Sino que ellas Con terceros Ok Entonces empleamos Podríamos practicar Podríamos practicar haciendo esas preguntas así entre nosotros Sí Exacto Sí Sí Entonces ¿Quieren que hagamos grupo o quieren elegir así? Como estábamos la vez pasada ¿Cómo se sienten más cómodos? Así 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 Ok Perfect Nos escuchamos y nos vemos todos Ok Vale Entonces vamos a elegir a uno ¿Verdad? Vamos a elegir a uno Ok I'm going to choose the first one And then you are going to pass and pass and pass Ok Vamos a ver Vamos a ver Let me see Guillermo Where are you? Guillermo Are you there? Guillermo No? Guillermo It's not here, right? Ok Janet Janet You are going to be the first one Ok Vaya A Janet Le vamos a hacer preguntas a Janet Y Janet nos va a contestar Ok Janet is going to answer Ok We are going to make you some questions Using the positive objectives And then you are going to answer Ok Si Le vamos a hacer unas preguntas Con los adjetivos positivos Y usted nos va a responder Ok Bye Who wants to be the first one? Quien quiere ser el primero en preguntar A Janet Solamente tres le van a preguntar Ok Just three people Ok Volunteers Ok Como preguntarle Wash your Como se dice cabello Here Algo así No Ajá Va Digamos Es como que le digamos Eh Usted va a agarrar un objeto De los que tenga en su casa Y puede hacer cualquier cosa Entonces Le puede Le puede decir Who's this? De quien es esto? Ok Who's this? De quien es esto? Y ella le va a decir Is your O Este Tal cosa O que color es este What color is this? This And so on Right Las preguntas que hemos estado Aplicando aquí Si quieren se las voy a escribir Acá en el chat Para que lo puedan ver Ok Ok Vaya vamos Chicos Sería la pregunta Who's this? Who's this? Who's this? Ok But esto significa De quien Es esto? Ok De quien es esto? And the other one And the other one Is We'll decide What color Is this? ¿Qué color es este? Ok What? Ay Something Ok Ok Voy a volver a escribir Porque se me fue El dedo Por ahí Ok What color is this? ¿Qué color es esto? ¿De quien es esto? Ok Esas dos pueden preguntar Por ahorita Ok Go ahead Ajá Y voy a empezar Yo Voy a empezar yo Y después voy a decir ¿Quién? Ok Let's Start Ok Janet What's this? ¿Qué es esto? Is your cell phone Is my cell phone Ok Perfect Ok Así es la manera Como vamos a preguntar Vaya Ahora Este ¿Alguien más que le pregunte a Janet? Con el hijo Yo Ok Elmer Ok Perfect Elmer Janet Ajá Janet Mendes Janet What is 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 Not a book It's a not book It's your not book Ok It's your not book It's your not book Ajá Thank you Ok Ok Thank you Freddy Tell us Janet What is it? Is this mouse Is this mouse Is your Is your mouse Mouse Ok Perfect Cindy The last one Make a question Cindy Are you there? Can you hear me? It's what color Ok What color Is this? No le veo It's a watch Es un reloj Negro Is your watch Black Ok Is your watch Ok Or It's color Is Black Porque se está preguntando Qué color es Ok Perfect Bueno ahora Janet Thank you Elija a otra Ok O a otro Quiero verlos Que no los veo Let me see Ajá Let me see Say Ah Freddy Eliseo Ok Freddy Ok Let's Make questions To Freddy Ok Vamos a empezar Con Rubén Rubén Make your question How this Repeat Please How this Who's this Who's this Ok De quién es Esto Is your telephone Is your Telephone Very good Ahora Rubén Elija a otra Persona Que haga la Pregunta Please Jacqueline Jacqueline Where is Jacqueline Jacqueline Ok Jacqueline Yvonne Ok Jacqueline ¿Quién es el Nombre La persona Jacqueline Yvonne There are Three Jacquelines Right Si Eso Es What This What Is This What Is This Ok Let me See What's That Ah It's Like A Battery So No It Is A Charge Sí Es Como Un Adaptador De USB Ok So What's The Question Is About The Color Or Is About The Owner Is Cerca Cerca Del Color O De A Quien Pertenece The Question Yvonne Marvin Ok Marvin 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 I Here Ok Make A Question Ok Um Freddy What Color Is Your Glasses Ok Which Color Is Your Glasses And His Color Is Black Black Ok His Color Is Black Perfect Ok Thank You Freddy Choose Another One And The Last One Right No Solo Las Luces Yes Tulio Tulio Ok What Is Tulio Tulio Ok Tulio Let's Make Questions To Tulio Are These Your Glasses Or Mine Are These Your Glasses Or Mine Ok Perfect Mami Ajá Pero ¿A Que Le Dices Carla Carla Ok Carla Are These Your Glasses Or Mine I'm Sorry I'm not Listening Good Can Can You Repeat Please Repeat Please Tulio Are These Your Glasses Or Mine This Is Your Glasses Ok Are These Your Glasses Or Mine No They Are Not My Glasses That Are Your Glasses Ok No No Mis Plentes Son Tuyos Ok Muy Bien Perfect Ok Elija Otro Carla Que le A la Pregunta Tulio Please Otro Compañerito Abner Ok Abner You're The Lucky Who Is This Who Is This It's A key Right Yeah Ok A car Key Who Is Who Is Who Is This De Quien Es Esto Ayuda Ok De Quien Es Esa Llave Del Carro Help me Help me Is It's Your It's Your Okay It's Your Key Right It's Your Key Ok So It's Your Key Ok Perfect Ok Abner Choose the last one Elija el último Please Cindy 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 Ya pasó Elija Alguien Que No Ha Pasado Puede Ser Por Aquí Puede Ser Por Aquí Puede O Puede Ser Por Aquí Pedro Peter Ok Peter Are you Ready Ok What is this What is this We can see you very well We can see you very well What is this So what's that It's like a It's like a pillow Right Like a pillow Pillow Ok It's a pillow It's a pillow Ok Peter Who's this Ajá ¿A quién le pregunta? A Noé A Omar Rocibel Oh a Rocibel Ok Rocibel Ok Ok What is your color This What is the color Of this Ajá What color Is this It's like a Another It's yellow It's color Yellow It's color Is Yellow Ok Perfect Guys Ok So we're going to stop here Because of the time Ok Vaya Vamos a pasar A lo siguiente Chicos Ok Alguna duda En cuanto a Cómo hacer la Pregunta Chicos Porque veo que Como que les Cuesta un poquito Pero si no Les voy a pasar Una tabla Con algunas Preguntas Que ustedes Pueden hacer Como un mentor Solo que Me la voy a buscar Y después Y después Las paso en el chat Como la vez Anterior Les sirvió El extra vocabulario O el anuncio Comercial Como dicen De cómo decir De nada En inglés ¿Verdad? Hay muchas maneras De cómo decirlo Entonces son cosas Que pues tenemos Que manejar Un poquito ¿Verdad? A veces solo decimos Thank you Y no sabemos Que también hay Otras cosas Que se pueden decir O otras frases Que se pueden decir Entonces para eso Estamos Vamos a tratar De meter un poquito Más de vocabulario Así fuera de la clase Y para que ustedes Pues vayan más Más Adelantados En cuanto al vocabulario ¿Ok? So Any questions So far guys En cuanto a Los poses Y objectives It's clear It's clear Are you sure? It's clear Ok No los oigo Tan convencidos ¿Ok? Pero si ustedes Quieren podemos Explicar de nuevo No se preocupen ¿Le explicamos? Yeah Sí Ok Perfecto Entonces vamos Decimos Que los poses Objectives Son pronombres O nombres Right? Bueno Posesivos Serían Los poses Objectives Son Pronombres Que indican Posición That something Belongs to you Que algo pertenece A tílaba Tílaba En este caso Tenemos Los subject pronouns Que en este caso Son los que representan A un hombre Por ejemplo Para mí Roxana El que me representa Es I Ok Y así sucesivamente Representa Tú Él Ella Eso Esa Nosotros Nosotras Ustedes Ellos Right Esto es Claro ¿Sí? Right All right Ok Y entonces Tenemos Por cada Subject pronoun Tenemos Un poses Objectives Ok En el caso De I Tenemos Que su poses Objectives Es My Ok Que significa Mi Mis Por ejemplo This is My Bottle of Water Decíamos ¿Verdad? A ver Se va a escribir Aquí abajito This is My Bottle Bottle Of Water Ok Este es Mi Botella de agua Botella de agua Ok ¿Por qué? Porque yo estoy hablando En primera persona Y este es Mi Possessive Adjectives Ok Vamos con un ejemplo De segundo Que es You Ok Por ejemplo Podemos preguntar También pregunta Para la pregunta What's Ok What's Your Name Ok What's Your Name ¿Cuál es Tu Nombre Ok Ok Vamos con el siguiente Que sería He This is This is Computer Ok This is His Computer Esta es Su Computadora Pero Pero ¿De quién? De él De él De él O ella De él De él De él Ahora vamos con That Are Here Brothers Ok Estos son sus hermanos Dot Ok Bueno Los hermanos de ella Ok En este caso sería como es plural Es Those Those are Here Brothers Si aquí no hubiera ese Chicos Fuera That Aquí Porque That Es para singular Pero eso lo vamos a ver más adelante Ok So Sería como aquellos Ajá Aquellos Pero que están lejos Como que tú estás hablando con otros Y tú le digas Mira Aquellos son los hermanos de ella ¿De quién? Ah De Carla Ah De Cindy Ok Eso es Ok Pero este es para Femenino Y este es para Masculino Ok Ahora vamos con It Its Name Is Bobby Ok ¿A quién me estoy Referiendo? A él A él Perdo Puede ser un perro Perrito 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 A firulay Ok A firulay Exactly A pet Ok Y si yo digo It It's Its color Is red Ok ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? A una cosa Puede ser una cosa Puede ser un labial Ajá Puede ser un lipstick Puede ser un notebook Puede ser a table Puede ser a computer Puede ser a computer Puede ser a corn team O puede ser a lamp Or glasses Ok Todo lo que significa cosas Ahí vamos a ocupar El positive objective It's Ok Ahora vamos con You Right Déjame ver Déjame ver Déjame ver No We Ok So For we We have Our Ok And He is Our Father Ok He is our Father Él es Nuestro padre Nuestro padre Muy bien Ahora vamos con She Right Ok And Let me think That Is Her Car Ok That Is Her Car Aquel Este Este es su carro Aquel Aquel That significa Aquel This Significa Este Ok Se puede también usar Como Aquella También Aquel O aquella Es para femenino Y masculino Ok Entonces That Is Her Car Aquel Es su Carro Pero de quien De ella Femenino Ok Vamos Este ya lo había dicho ¿Verdad chicos? Si Ok Vamos con You Ya lo había puesto Lo repetí dos veces Ustedes Vaya You De Ustedes Your Names Are Your Names Are Your Last Names Are Vázquez Reyes Encarranza Y aquí más adelante Estamos hablando de Tu Singular Su Singular Ok Pueden ir dos adjetivos Este Posesivos Juntos En la oración Si Depende de lo que estés hablando Por ejemplo Lo que estaba Una oración que hizo Janet Que decía Como que decía Le Dejame chequear El chat Por ejemplo Por ejemplo Hay una canción Que dice Que dice It's my life It's my life Y lleva X Y lleva Mine Ajá Pero It's Iris Pero ahí En la primera No está funcionando Como adjetivo Posesivo Sino que es una Contracción Del Iris Esta es Mi vida Ajá O sea El pronombre Que representa La vida Es mi vida Ok Pero se pronuncia Igual Ajá Se pronuncia Casi igual Por eso Vaya Lo que él me la acaba de cantar Ajá Por ahí Por ahí Vaya Esta que puso El They work Is near Their house Miren Aquí puede ir Dos veces El El posesivo Si se fijan Su trabajo Está Cerca de su Casa Aquí Le faltaría Si Ya no se lo agregué No lo corregí Sería la expresión Ajá Entonces Tendría que ser Este mismo De acá Y Pues se usa Dos veces En la misma oración Pero Pero si se puede Entonces Son casos Así De excepciones Y vamos Con el último Chicos Que sería Their Um You Are Their Friends Ok Ustedes Son Sus Amigos Ustedes Estamos Hablando De este De aquí No del singular ¿Verdad? ¿De quién? De ellos De ellos Ajá Ustedes Son Sus Amigos Ajá ¿Se entiende? More or less Más o menos Yes Yes Bueno Díganme Si no Seguimos Porque Lo que Interesa Es que Tenemos que Entender Todos ¿Verdad? Y así Poder pasar A la siguiente Ajá Ustedes Son Sus Amigos ¿Sí? ¿It's clear? More or less Sí It's clear Es que Lo que pasa Que aquí Chicos Tenemos Que Practicarlo Vaya Les voy a dejar Una tarea La próxima clase La clase de mañana Si quieren Podemos hacerlo Solo de práctica Lo que podemos hacer Chicos Es que Ustedes Me van a traer Como unas tarjetitas ¿Se ha fijado Que ahí venden Post-its? Sí Post-its Le dicen Son unos cuadritos De colores Y alcanza Me los post-its Post-its Alcanza Me los post-its Que están allá Ajá Entonces Lo que vamos a hacer Es poner los post-its Adjectives En cada uno De los cuadritos ¿Verdad? Post-its Y vamos a Vamos a poner También nombres En otro En otros Papelitos Y vamos a poner Verbos En otro papelito El verbo Cero estar ¿Verdad? En este caso Para armar oraciones Y así poder Practicar ¿Les parece? Esto es más grande Teacher Permítame Permítame que no Lo veo Ahorita Solo dame Un segundo Dígame Muéstrame Show me De unos cuadraditos De los cuadrados Más grandes Ajá Para poner la letra Y así poder Pues armar Más o menos Ajá Algo así Algo así No, no Tampoco Las páginas No, son pequeños Son pequeños Sí, son como Unos cuadritos Así como Los tiene Jacqueline Ah, sí Así pueden ser Sí, así Entonces mañana Este es el papá Ajá Entonces O también Y también Voy a pedir Porque mañana Va a ser solo De juegos Prácticamente Práctica 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 Vamos a poner Nombre Verbos Y qué más Bueno, entonces Mañana Tienen que traer Una Una resma De post-it ¿Verdad? Un post-it Tienen que comprar Un post-it Tienen que traer Un plumón Noventa O un lapicero O algo Que se vea así Y también Me van a traer Bueno, me van a Sacar impreso Una tablita Así, miren Así Una paginita Digamos Ay, no está Una pagina Por aquí Una paginita En donde usted Va a colocar Los Possessive Objectives En una En la paginita Van a haber 12 cuadritos Ok Va a estar dividida Con 12 secciones Y en cada sección Usted me va a poner Un Possessive Objectives O un verbo Ok Lo hacemos con verbo O lo hacemos con Possessive Objectives ¿Cuál les ha costado más? ¿Qué quieren? ¿Adquirir vocabulario De los verbos? ¿O quieren adquirir? Pues seguir Practicando Possessive 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 Siento que como que Les está costando Un poquito Ajá Pero eso es como Aprendido Ok Entonces vamos a poner En cada Pero la cuestión es que Chicos Va a haber un problema Porque Bueno Al menos que lo hagamos Con los subject pronouns También Entonces En el En el cuadrito De dos Tienen que ser Doce cuadritos En la página Me va a poner Los Possessive Objectives Y me va a poner Subject pronouns A modo de completar Doce cuadritos Ok ¿Sí? Pueden buscarlo en internet Pongan Possessive Objectives Y ponen Imágenes ¿Verdad? De dibujitos Si pueden poner El Possessive Objective Pueden poner El dibujito A la par Del Possessive Objective Que represente Ese Possessive Objective Sería Perfecto Pero me van a sacar Bueno Sí Solo una copia Yo sacaría la otra Aquí Solo que me van a mostrar En el whatsapp Que es lo que han sacado Me la van a enviar En el whatsapp Antes Porque yo tengo Que imprimirlas Acá Ok Y me van a preparar También 15 granitos De maíz O 15 granitos De frijoles O pueden ser piedritas O pueden ser semillas Usted se sienta más cómodo Ok Porque vamos a jugar Bingo Vamos a jugar bingo Y de esa manera Pues vamos a aprender Y se nos va a quedar Más que todos Los possessive Objectives Que nos está Ocasiendo Un poquito Problemita Aquí Ok Y luego Lo podemos hacer Con verbos Si ustedes gustan También Para practicar Como Wanda ¿Les parece? ¿Sí? Sí Y para Por lo menos Coincidir Coincidir Con este Para coincidir Con los dibujitos Por lo menos Nos puede dar Las 12 figuras Y nosotros Hacemos los Possitive Objectives Adecuadas A las 12 figuras Que nos den Al tener 12 figuras Todos vamos a tener El mismo tipo de cuadritos Con diferentes Possitive Objectives Ajá Vaya Entonces Porque si no Vamos a sacar Como unos 40 dibujos Y para hacer la lotería Y para jugar Tiene que ser Bueno Entonces Sería que yo Los armara Pero no pueden ser Iguales No solo que nos den 12 dibujos Pero ahí Lo demás Lo hagamos nosotros Cada quien Que le agregue La oración Completa Diferente Ajá Bueno La cuestión Es que te lo Tienes que aprender ¿Verdad? Porque como La lotería O bingo El propósito Es que Memorices ¿Verdad? Entonces Pues uno de ustedes Va a decir Va a cantar la lotería Y otros Pues van a estar Y van a decir Bingo Si en dado caso Completa usted El cuadro Ah bueno Como las chalupas Ajá Correcto Entonces eso La que va en la lanchita Exacto Vaya Eso vamos a jugar Entonces mañana Va a ser pura práctica ¿Ok? Ajá Vamos a hacer eso Entonces yo voy a buscar Voy a armar los cuadritos Entonces Y medio voy a buscar Y se los voy a enviar Por WhatsApp ¿Ok? Ya sea En la tarde En la tarde De mediodía Hasta las 3 ¿Les parece? ¿O O hay algún problema En cuanto a imprimir eso? Hay que hacer el esfuerzo Porque igual Andamos trabajando En calle también Hay que ver Eso sí ¿Verdad? Ajá O lo dejamos Para la No otra semana No O ya Para mañana No mañana Sí Ajá Entonces mañana Esa va a ser la evaluación No Esa va a ser la evaluación ¿No? Ah, por cierto ¿Ya enviaron una tarea, chicos? Sí Yo ya tengo esta Hecha casi la mitad Hasta la semana pasada La otra semana Bueno Entonces Last week Ok Bye Ok Let's continue The next week The next week Ok Muy bien Repeat after me, please My 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 Your 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 His 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 Her 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 It's 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 Our 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 Your You are You are There 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 Esa es there Esa es there ¿Ok? There 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 Ok Ok Bye Miren Este No sé si podemos hacer más práctica en el handbook Porque lo que tenemos aquí son Possessive nouns También Vamos a ver estas dos cosas ahora Y acá tenemos reglas gramaticales Bye Possessive nouns ¿Qué son las possessive nouns? Pues déjenme contarles que ellos también denotan Possession Or show possession Possessive nouns are used to show ownership ¿Y qué es ownership? Pertenecia ¿Ok? Here are some rules to help you use possessive nouns Aquí hay unas reglas gramaticales que nos van a ayudar A cómo poder usar los possessive nouns ¿Ok? Y regla número uno Rule number one is In singular nouns Person Play Things Or idea We add apostrophe And S After The noun ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Se acuerdan que El of era representado por un apóstrofe Y por un S También Ok Entonces aquí tenemos algunos ejemplos Miren Esto es en singular Si yo quiero decir Que este es el carro de Rachel Lo voy a decir Rachel's car Car is in the garage El car ¿Y qué quiere decir? Que el car Belonging to Rachel Is in the garage ¿Qué quiere decir? Que el carro que pertenece a Rachel Está en el Garage Garage Ok Entonces Este apóstrofe Que ve acá Ok Este apóstrofe Que ve acá Es Es la representación De Of Y cuando vamos a hacer esto El nombre pasa Antes del Apóstrofe Porque La oración sería The car Of Rachel Ok The car Of Rachel El carro de Rachel Está en el garage Pero cuando queremos ocupar La contracción De esta palabrita Yo lo voy a poner Así Miren Rachel pasa Al principio Y lo demás Solo se le agrega El apóstrofe Y pasa el nombre del carro Después Del apóstrofe Ok Y eso quiere decir Lo mismo Rachel's car El carro de Rachel Y se pronuncia Rachel's car Rachel's car Usted Bien puede decir The car Of Rachel Puede decir Rachel's Rachel's car Y las dos Son válidas Las dos Son correctas Ok Este viene siendo Como un ejemplo De lo que decía El compañero Cuando la pronunciación Que nosotros Queremos darle A las oraciones O a la forma Como pronunciamos Él mencionaba De que alguien Nos corrige Y nos dice No ese es El lenguaje Callejero Pero puede ser Que uno Uno reconozca Las dos formas Como decirlo Y la otra persona No Entonces tiende A confundirlo A uno Que uno Lo está aprendiendo Cuáles son En este caso Las dos formas Y la otra persona Quizás desconoce Y tiende a confundirlo A uno Posteriormente Ajá Pero por eso Tenemos estas Aprender Las rules La regla gramatical Que nos dice Que vamos a estar En lo correcto Y nosotros Pues podemos explicar Por qué Es esta pronunciación O esta forma De decir las cosas Ok Ajá Vale Esto se entendió Chicos Sí Bueno Por ejemplo Entonces Ahora tenemos La segunda regla gramatical Dice La segunda La segunda regla gramatical Que en singular En nombres singulares Terminados con S Seguidos De una palabra Que empieza Con una S Nosotros Agregamos El apóstrofe Al nombre Ok Vaya Por ejemplo Si tenemos Texas School Is In Malvilla Naga Ok Dice que La escuela De Texas Está en la Villa Naga Ajá Entonces la regla gramatical Nos dice Que si la palabra Termina en una S Y la siguiente palabra Termina en otra S El apóstrofe Se pone Después De la primera S Ok Miren Aquí está la S School Y Texas No podemos decir Teja Sino que voy a decir Tejas Entonces cuando S acciona así Solamente se le agrega La apóstrofe Después de la primera S De la primera palabra Ok Por ejemplo Por ejemplo Si yo digo Eh Let me Let me Let me Think Aquí tenemos Otro ejemplo Sacha's Sister Is a teacher Sacha's Es el nombre De ella Y Sister Es su hermana Está diciendo Que la hermana De ella Es una Maestra Pero como no le podemos quitar la S Eh Al Sacha's Y como ya la tiene ¿Verdad? Entonces lo que hacemos solamente es Agregar el apóstrofe Ok Y dice De Sacha's Porque no podríamos poner Eh Sacha's Sacha's Porque hay muchas S Acá Y como la siguiente palabra Comienza con S También Entonces por eso Se omite una S Y solamente se le agrega La apóstrofe Y siempre dice De Ok This is a little bit Confused That you have to learn The rules And that you have to manage that Ok Es un poquito Confuso Pero Media vez Tú aprendas La La regla gramatical Ahí lo tiene todo ¿Verdad? It's clear Clear Sure Sí Sure 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 Ok Perfect Let's continue Dice The rule number three In plural nouns Ending with S We add The apostrophe After the S Ok Vaya Si digamos Aquí vamos a hablar Acerca de los plurales Si yo estoy diciendo Que los estudiantes El reporte O la boleta de calificaciones De los estudiantes Están listas Pues me estoy refiriendo No solo a un estudiante ¿Verdad? Me estoy refiriendo A más de un Estudiante Y por ende Y por ende En este caso Se le va a poner Y la apóstrofe Después de la S ¿Por qué? Porque ella Tiene una S Y es en plural Ok Y siempre dice El reporte De Los estudiantes Ok ¿Se entiende? ¿Sí? Yes Ok Let's continue This is another example Girls Dance Clases Have been Postponed Las clases De baile Para las niñas Han sido Pospuestas ¿Por qué no pongo Off aquí? ¿O por qué no pongo El apóstrofe Aquí? ¿Qué me dice La regla? Está en plural Ajá Porque está en plural Y ya tiene una S Entonces le agregamos El apóstrofe Entonces agregamos Solamente El apóstrofe Y aquí Es lo que me dice La regla gramatical ¿Qué? Déjame ¿Qué si es Después Después de la S Está otra S Entonces le ponemos El apóstrofe En medio de las dos S En ese caso Ajá Vaya Cuando el nombre Ya lleva una S El nombre de la persona O el nombre De la cosa Solo le agregamos El apóstrofe Ajá Y el siguiente Empieza con una S Le agregamos El apóstrofe En la primera S Que está En el nombre principal ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo Sacha's Sister ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí ¿Y la primera ¿Cuál es? La regla más general Para quitar el Off O el D Le agregamos El apóstrofe Y una S Y una S Muy bien Ok Perfect guys Los demás Ay Le agregamos Dole de la cabeza Se le voy a pasar Me duele Vale Le voy a mandar Un videito Al whatsapp Entonces Para que terminemos De comprender Cómo es la cuestión Del uso De los plural De los Positions Pronouns Y de los Subject Pronouns Ok O de los Positions Pronouns O adjectives Right En ese caso ¿Sí? Vale Ok Déjenme ver What time is it guys? Vale chicos Este día Pues no Hemos Ocupado El Handbook ¿Verdad? Porque está un poquito Difícil el tema Es que requiere Más tiempo Entonces Le hemos dedicado Más tiempo A la A lo que es La gramática Vaya Entonces Pero antes de terminar Chicos Voy a pasar la lista De nuevo Ok Y también Me voy a quedar Con la siguiente Persona Los diez minutitos Para la review ¿Verdad? Ya les voy a comunicar Quién va a ser La persona Y luego Pues nos vamos A despedir Recuerden entonces Trabajar en el Handbook Tratar de 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 realizar Los ejercicios Que hay ahí De la tercera De la cuarta clase Perdón De que Corresponden Los Objectives Si tienen alguna Pregunta Pues me pueden Escribir Al whatsapp Al personal ¿Verdad? Y yo con gusto Pues lo puedo Atender Les puedo Ayudar En cualquier Pregunta Que ustedes Tengan Para que puedan Revisar Los ejercicios Y para que Podamos avanzar En el Handbook Y Lo de las Flashcards ¿Verdad? Que vamos a revisar Mañana Pues yo se las estaría Pasando mañana O al mediodía Para que ustedes Puestren un poquito Más de tiempo Para poder imprimirla Y que sí Podemos realizar La actividad Mañana ¿Ok? ¿Sí? Bye Ok Perfect Let's Pass the list Guys Déjame ver Vamos Con la lista Chicos Pero veo un poquito Cansaditos Ok Vamos Abner Adoni Molina Is here Ok Cindy Janet Goches Quintanilla Cindy Ok Present Elmer Danilo Carranza Rivas Elmer Danilo Present Hello Hello Guillermo No No Ok Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez Present Jacqueline Janet López José Enrique Rojas Ramírez No Josué Josué Ulises Escobar Sánchez Present Present Ok perfecto Ulises Carla y Darí Castillo Viera Here Ok perfecto Lilian Raquel Salazar Hernández Marvin Ernesto Guerra Calderón I hear teacher Ok perfecto Marvin Noe Orellana Escobar Present teacher Ok perfecto Vamos a ver Omar Seth Galicia López Present Present teacher Ok Pedro Rigoberto Ramírez Salazar Present teacher Rosibel Ventura Peña Present Rubén Stanley Ayala Morales Rubén 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 Ok Sorry Present Present ok Jenny Esmeralda Vázquez León Present teacher Janet Araceli Méndez Escamilla Present teacher Ok Tulio Antonio Moya Maravilla Present Ok guys Perfect Thank you Vaya vamos a ver Chicos Déjenme ver que se me cerró la lista Bueno entonces chicos Ahorita me voy a quedar Déjenme decir con quién Vamos a ver Feliz 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 Vamos a ver Dónde estamos Vamos Me voy a quedar con Fredis Eliseo Martínez Lozano Fredis, it's your turn Ok, bye chicos Vamos a ver, voy a dejar de compartir Ok guys Bueno, indicaciones Hacer la tarea número 4 En la plataforma Prepararse con los granitos de maíz Porque mañana vamos a practicar Y tratar de completar La lección de los positive adjectives En el handbook Ok Y cualquier pregunta Con respecto a los positive adjectives Cuando estén haciendo la tarea Cuando estén haciendo El ejercicio del handbook Pueden escribirme al whatsapp Y yo con gusto los voy a atender Ok Porque veo que es un poquito complicado Yo los entiendo Sí, esto es más que todo De aprender, memorizar Y saber cómo usar Entonces es un poquito complicado Entonces pues yo estoy En la mejor disponibilidad De ayudarle Ok Bueno, entonces esto ha sido Todo por hoy chicos Espero que Hayan disfrutado la clase Y nos vemos mañana Les deseo una feliz noche Y good night Ok See you tomorrow Bye bye Take care Thank you very much Bye bye Good morning Good morning Okay guys Thank you Good morning Good morning See you Bye 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 Take care Y nos quedamos con Freddy Okay Freddy 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 Okay 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 Freddy Tell me Do you have any questions About the structure Of the sentences That we were starting Today Or about Possesive Objectives Of personal pronouns O Possesive nouns No No No, you don't have questions No ¿Tienes preguntas? Freddy No, ninguna Solo con lo de la Homework Si tengo la pregunta Creo que Me enchivaló un poquito Ajá Este Lo primero que hay que hacer Es tener unos postings ¿Verdad? Conseguir unos postings Ajá Los postings Sí Y lo segundo sería Imprimir El cuadrito Que vamos a El cuadrito Que le voy a enviar Con los Possesive Objectives Vaya Y me tiene que trabajar El handbook Porque ahí teníamos Que elaborar unos ejercicios Acerca de Possesive Objectives Pero no lo hicimos Porque pues nos generamos Un poco más tiempo La explicación ¿Verdad? Porque es un poquito Más complicado Entonces Este Hay que elaborarlo Si tiene alguna pregunta Cuando se esté elaborando eso Pues me puede Escribir al whatsapp Al personal ¿Ok? Y también hay que hacer La tarea De la plataforma Que corresponde A la sesión Número 4 De la semana Y de la unidad Knowing someone else ¿Ok? To know someone else ¿Ok? ¿Sí? Sí Está bien Entonces serían Como 4 tareitas Que tenemos ahí ¿Verdad? Pero vamos a salir Con eso Hoy no he dejado Mucha tarea Freddy No, lo bueno Good night Good night See you tomorrow Ok Take care Quedas ¿Verdad? Bye